El enojo es cruel y la ira es como una inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Y con esa frase que me decía mi abuelito que está pero chuladita mi asistente, ¿qué te parece si nos echamos el siguiente piquete? Continuando con la explicación de los chicos de smate de primer año de bachillerato, pues mi asistente vamos a explicar el numeral 2 que tiene que ver con el 2.7 en factorización utilizando el teorema del factor parte 2 y venimos nosotros y lo vamos a explicar de la siguiente manera esperando que cada uno de los chicos se me vayan acomodando en su casita, así como también se vayan suscribiendo al canal Rugama, el canal de los salvadoreños, como decía mi abuelito por ahí, ¿verdad? El canal de los guanacos. Y que le den like también al video para que nosotros podamos llegar a más personas dentro de esta plataforma. Ahora, factoriza y tenemos acá lo que es x más 10 elevado al cubo más 1. Pero aquí hay un dato muy interesante, me está diciendo de que x más 10 quiere que lo sustituyamos, ¿por qué? x más 10 por y, o sea que en este caso, en vez de x más 10, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner la letra y al cubo más 1 y obtuvimos lo que es este polinomio. Ahora, ¿qué te parece si ponemos nosotros y decimos acá que este es igual a p? Que sería el polinomio que nosotros obtuvimos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Según el término independiente que tenemos acá, que es 1, vamos a obtener lo que son los divisores de ese término independiente, que es 1. Pongámoslo por acá, por mi asistente. Los divisores, los divisores de 1, bueno, aquí lo tenemos positivo, pero no hay necesidad de poner el signo más, eso no entiende que es positivo. Entonces decimos que los divisores de 1, ¿cuáles son? Ah, nos vamos a dar cuenta de que son más 1 y menos 1. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que sustituir uno de esos divisores en el polinomio que nosotros obtuvimos. De tal manera que sea igual a 0. Ah, entonces, para que sea igual a 0 este polinomio, vamos a decir nosotros, entonces, como tenemos lo que es la variable y, vamos a decir que sea y igual a menos 1. Vamos a probar con el menos 1. ¿Qué te parece? Luego vamos a sustituir. Y decimos, sustituyendo, Y al cubo más 1. Entonces decimos, en vez de Y vamos a poner menos 1 al cubo más 1. Y esto es igual. Menos 1 al cubo, ese va a ser igual a menos 1. Y menos 1 más 1, ese va a ser igual a 0. Y nos vamos a dar cuenta de que nos dio 0, ¿verdad? A la hora de sustituir Y igual a menos 1. Luego, ¿qué vamos a hacer como siguiente paso? Podemos decir nosotros, entonces, de que vamos a ponerlo por acá. Luego, podemos decir nosotros que este polinomio dado, que sería Y al cubo más 1, va a ser igual a que nosotros digamos paréntesis Y, que estamos hablando de la variable Y. Ahí lo tenemos. Luego, en este caso, según lo que tenemos acá, como Y es igual a menos 1, para que el polinomio sea igual a 0, entonces aquí, mi asistente, le vamos a cambiar el signo. O sea, que si aquí es negativo, aquí va a ser positivo. Por D. Y podemos decir nosotros de que prácticamente, según lo que tenemos ahí, ¿qué es lo que vamos a hacer como siguiente paso? Vamos a hacer uso de la división sintética. O sea, decimos, haciendo uso de la división sintética, podemos decir nosotros lo siguiente. Según el polinomio que tenemos acá, nos hace falta el término Y al cuadrado y el término Y. Entonces, se lo vamos a agregar, mi asistente. ¿Qué te parece? Ponemos primero Y al cubo, luego sigue más 0Y al cuadrado. Ahí lo tenemos, agregando el término de Y al cuadrado. Luego, más 0Y, agregando el término de Y. Y al final vamos a poner más 1. Y a partir de aquí, mi asistente, vamos a hacer uso de la división sintética. Y nos vamos a echar el piquete de esta forma. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Ahora, el coeficiente de este término es 1. El de este tenemos acá 0. Acá tenemos 0. Y aquí tenemos 1. Luego, según lo que tenemos acá, como es positivo, pasa con signo cambiado. O, dicho de otra forma, según lo que tenemos acá, que Y es igual a menos 1, este es el que vamos a pasar acá. Al final, pues, la misma mica con diferente cola, mi asistente. Ahora, luego vamos a bajar este 1 y decimos, menos 1 por 1 es menos 1. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. 0 más 1 es 1. Y menos 1 por 1 es menos 1. Luego decimos, 1 menos 1 es 0. Ahora, luego, ¿qué podemos decir referente a eso? Podemos decir nosotros que el de va a ser igual, va a salir de acá, lo que es el polinomio. D. ¿Cómo? Bueno, como tenemos el exponente que sería en este caso, el mayor exponente es 3, le quitamos 1, me quedaría 2. Entonces, este sería el término de Y al cuadrado, mi asistente. pongámoslo pues, solo que este 1 sería el coeficiente, pero no se pone porque aquí se sobretiene que hay un 1. Luego, este sería el término de Y, nada más. O sea, estaríamos hablando de exponente 1, entonces decimos, menos Y. el 1 no se pone, porque aquí se sobretiene que hay un 1. Luego decimos acá, más 1. Y este polinomio que tenemos ahí, ¿verdad, mi asistente? Vamos a factorizarlo. Veamos, hagámoslo por acá, echémonos el piquetazo por acá, ¿verdad? La raíz cuadrada de Y al cuadrado es Y, luego decimos Y, Y. Signo de segundo término, menos. Menos por más da menos, dos números que he multiplicado me de 1 positivo, y que he sumado, porque signos iguales se suman, me de menos 1. Porque aquí se sobretiene que hay un 1. Ah, un chico puede venir y decir, 1 por 1. Veamos, pues, menos por menos da más, 1 por 1 es 1, correcto, pero menos 1 menos 1 no es menos 1, mi asistente. Sino que menos 1 menos 1 es menos 2. Ah, ¿y qué podemos decir referente a eso? Podemos decir nosotros, entonces, para ir aterrizando, como decía mi abuelito por ahí, que, como este polinomio, o sea, el que tenemos acá en D, como y al cuadrado, menos y, más 1, no se puede factorizar, no se puede factorizar, no se puede factorizar, entonces, entonces, podemos decir nosotros, de que según lo que tenemos acá de polinomio, que y al cubo más 1 va a ser igual a que nosotros digamos, este sería el primer factor, que es y más 1, y D sería el que tenemos acá, mi asistente, que sería y al cuadrado, menos y, más 1. y sería esa la respuesta, mi asistente, como decía mi abuelito, Nele Pastel, eso significa al buen salvadoreño, de que no, no es esa la respuesta, ¿por qué razón? porque no hay que perder de vista de que sustituimos x más 10 por y, ah, entonces, de en vez de y, vamos a poner entonces, x más 10, cerramos paréntesis al cubo, más 1, igual, abrimos acá paréntesis, de en vez de y, vamos a poner x más 10, más 1, cerramos paréntesis, como aquí tenemos un cuadrado, tenemos que poner corchete, mi asistente, que te parece, y de en vez de y, vamos a poner que x más 10, elevado al cuadrado, menos, y de en vez de y, vamos a poner x más 10, pero lo vamos a dejar, en paréntesis, ¿por qué razón? por este signo menos, ya que este signo menos, va a ser que cambie de signo, esos dos términos, más adelante, se darán cuenta los chicos, lo que estamos diciendo, mi asistente, luego decimos acá, más 1, y cerramos corchete, luego decimos, que este va a ser igual, paréntesis, x, y 10 más 1, es 11, luego, ¿qué te parece, si el cuadrado, de este binomio, lo hacemos por acá, arribita mi asistente, porque si continuamos, abajo, como decía mi abuelito, por ahí, pues, nos vamos a salir, del guacal, ¿verdad? entonces decimos, el cuadrado, del primer término, más, porque tenemos lo que es una suma, más, el duplo, por el primer término, que es x, y por el segundo término, que es 10, más, el cuadrado, del segundo término, que sería 10 al cuadrado, entonces, esto es igual, x al cuadrado, más, 2 por x, por 10, es 20x, más, y 10 al cuadrado, es 100, ¿y qué significa eso? bueno, pues, eso significa, de que decimos acá, entonces, paréntesis, y en vez de esta expresión, que está elevado al cuadrado, vamos a poner entonces, x al cuadrado, más, 20x, más, 100, luego decimos la ley de los signos, menos por más da menos x, y menos por más da menos 10, más, 1, luego decimos acá, esto es igual, x más 11, abrimos paréntesis, acá, y decimos x al cuadrado, y reducimos términos semejantes, 20x menos x, ¿me va a dar cuánto? ah, 19x, y 100 menos 10, es 90, más 1, es 91, ¿qué te parece mi asistente? ¿y qué significa eso? eso significa, de que para ir aterrizando, como decía mi abuelito, por ahí, vamos a poner como respuesta, por lo tanto, por lo tanto, podemos decir nosotros, según lo que teníamos acá, de ejercicio, que es, paréntesis, x más 10, cerramos paréntesis, al cubo, más 1, ¿a qué va a ser igual? ah, va a ser igual, a que nosotros, digamos, aquí lo tenemos, paréntesis, x más 11, paréntesis, x al cuadrado, más 19x, más 91, y como decía mi abuelito, por ahí, pues, colorín colorado, este cuento, se ha acabado, y de esta forma, pues, Ruga más, sigue trabajando, con los contenidos, del primer año, de bachillerato, bueno, pues, te gustó el video, dale like, y compártelo, si todavía no te has suscrito, a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas, Dios te bendiga, y buena suerte, con tus ejercicios, chao,